Pablito Carrillo, pues por supuesto, no sólo para Argentina, sino para todo el mundo futbolero, es un día tristísimo. Yo te diría que futbolero y deportivo en general, Yuri, porque estamos hablando de uno de los grandes talentos de la historia. 680 partidos, 346 goles, cuatro mundiales jugados, una ganada, ocho títulos como jugador profesional. Desde que Maradona debutó siendo un jovencito en el 76 en Argentinos Juniors con tan sólo 16 años, pasó por Boca Juniors, el Barcelona, el Napoli, el Sevilla, el New El Sol Boys y Boca Juniors. Se retiró de la vida profesional 97, dos años antes ya había debutado como director técnico, entrenó a un total de seis equipos y del 2008 al 2010 dirigió a la selección nacional de su país. Por cierto, como director técnico estuvo en México con los dorados de Culiacán. Dos de los hitos más recordados de su carrera ocurrieron justo en el Mundial 86. El gol del siglo, que es extraordinario cuando se quita medio equipo de Inglaterra y logra el gol. Y la famosa mano de Dios que lo llevaron a eliminar Inglaterra en cuartos de final en medio de la Guerra de las Malvinas. Tenía un tono, una connotación mucho más allá del fútbol. Más allá de su talento sobre la cancha, Maradona se convirtió en un ícono para el mundo. Está pendiente el estreno de la serie sobre su vida, Maradona Sueño Bendito. Maradona, para mi gusto, sintetiza brevemente lo que es un hombre tocado por la mano de Dios para ser un fuera de serie y un hombre que nunca pudo con los demonios de las adicciones. Es terrible porque además yo no pude evitar pensarlo en mi querido Pablo Carrillo. Lo comentábamos ahorita fuera del aire. Argentina ha perdido en años recientes a sus tres más grandes, tres grandes a nivel global. Particularmente en este 2020, al gran Quino, al padre de Mafalda y toda su pandilla, y a Diego Armando Maradona, y hace un par de años a Gustavo Cerati. Y Gustavo Cerati y Diego Armando Maradona mueren por razones además tristemente abrumadoramente similares. El abuso de consumo de sustancias no fue por abuso, no fue por sobredosis, pero son todas las secuelas que en sus cuerpos, en el cuerpo de ambos, quedaron y les vinieron a cobrar factura. Muy jóvenes, muy jóvenes para este tiempo. Morirse a los 60 años en este tiempo de ser muy joven. Y bueno, pues ahí queda. Este gol lo pude ver ahí en el Estadio Azteca, Yuri, y es de las cosas que se te quedan. He tenido la fortuna en mi trabajo de estar en muchos eventos deportivos, pero este momento tuvo una magia, tuvo una permanencia en la historia inaudito. ¿Qué sentiste cuando lo viste? Bueno, ver a Maradona en la cancha triunfar, hacer esos goles, imponerse como lo hizo a Inglaterra y más adelante en la final Alemania, pues es de estas grandes páginas que se te quedan como si les perdone, traigo una contractura en el cuello, como si lo estuvieras viendo en ese momento. Así es que inolvidables momentos, mágicos momentos del deporte. Pues ahora nos enlazamos justamente hasta Argentina, que por supuesto está devastada, con Marcelo Luis Ojeda, quien nos tiene más información sobre el seguramente más profundo duelo que se va a vivir en Argentina en estos años. Te saludo. Marcelo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yuria? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes todos en el estudio? Y bueno, por cierto, claro que sí. Hoy es un día muy triste para la Argentina. Se ha ido uno de los más grandes deportistas, uno de los más grandes futbolistas de todas las épocas. Ya se ha convertido en una leyenda. Y hoy todos los medios, todos los canales de televisión, las radios, los periódicos, los portales de noticias, de lo único que están hablando es de la muerte de Diego Armando Maradona. Se sabe que en estas horas se está disponiendo el traslado del cuerpo a la morgue judicial alrededor de las 18 horas locales de Buenos Aires. Entonces, le comenzarán a hacer los estudios para seguramente cerca de la medianoche entregar los restos de Maradona a sus familiares. ¿Qué tendrán que definir en estas horas siguientes? Si van a permitir o no un velatorio público. Claro, porque en tiempos de pandemia, Luis, Marcelo Luis, en tiempos de pandemia no va a ser fácil hacerle una despedida masiva. Claro, bueno, esto es lo que están evaluando. Inclusive, te diría, hace instantes, el presidente Alberto Fernández dijo que ya había hablado con el presidente del Club Argentinos Juniors, de acá muy cerquita de donde yo vivo, del barrio de La Paternal, para quizás levantar allí una capilla ardiente. Pero todo esto lo tienen que definir los familiares de Maradona. Marcelo Luis, ¿qué representa Diego Armando Maradona para la sociedad argentina de este tiempo? Bueno, Maradona ha despertado amores y odios, en el mismo porcentaje. Amores porque nos ha dado a los que nos gusta el fútbol y a los que no también, las alegrías más grandes que uno pueda imaginar. ¿Quién puede olvidarse del Mundial de México 86? El partido con los ingleses, ese gol tan controvertido, pero que se ha convertido de alguna manera en un ícono. Pero también, claro, Maradona ha llevado fuera de las canchas de fútbol y reconocido por él, una vida bastante ajetreada, por decirlo de alguna manera. Pero Maradona, en definitiva, para los argentinos, ahora va a formar parte de ese grupo de legendarios donde está Eva Perón, Evita, el mismo general Perón, Carlos Gardel, indudablemente. Maradona, obviamente... Hablábamos de Gustavo Cerati de Quino, hace unos momentos también hablábamos de Gustavo Cerati de Quino. Bueno, digamos, de ese tamaño, de ese tamaño, los talentos que Argentina también le ha dado al mundo y que ya se fueron. Hace muchos años aquí, la gente cuando tú haces algo bien, lo dice, sos Gardel, o si no, ¿qué haces? Sos Maradona, como vos diciendo, más arriba de eso no podés hacerlo, eres de lo mejor. Así que, bueno, mucha tristeza, realmente mucha tristeza. Y de hecho, eso se está viendo porque, por ejemplo, al estadio de Argentinos Juniors, los hinchas están llevando flores, velas, y en ese estadio fue donde él se inició. Pues te agradecemos muchísimo, Marcelo Luis Ojeda, desde Buenos Aires, estos minutos para esta emisión de Noticias aquí en México, Distrito, bueno, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México.